¡Hola, soy un payacho! ¡Hola, soy un putazo! ¡Hola, virga! ¡Hola, soy un payacho! ¡Hola! ¡Soy otra vez! ¡Perdóname por haberle pegado! ¡No era mi intención! ¿En serio? ¡No! ¡Cagaste! ¡Hola, virga! ¡Hola, soy... ¡No más, por favor! ¿Qué quieres más? ¡Ya estuvo suave! ¡Diga de estarle picando el payacho! ¡No te metas, Barney! ¡Ahora sí te voy a romper la jalea! ¿De qué color eres, Barney? ¡Soy morado! ¡Morado, te dejo el ojo! ¡Oh, la verga!